La área ya fue afectada, entonces nosotros ahora nos estamos dirigiendo a otros pocos activos que es aledaño nomás también, en una cantera también ahora nos están avisando. Estamos trabajando acá en las compañías de San Juan del Paraná de Encarnación de ambos cuerpos bomberos y ahora mismo estamos solicitando apoyo también. Carmen del Paraná está en camino, San Cosme y José Landro Viedo y Coronel Bogado. ¿Cuántas hectáreas se puede calcular aproximadamente que consumió este incendio de gran magnitud? Realmente hectáreas no puedo dar porque es bastante amplio, pero sí sabemos que todo el predio de Petropar está afectado en un 95% y parte de lo que sería detrás de lo que es Aguavista, toda la parte posterior está totalmente afectado ya por el incendio. ¿Se han identificado zonas donde había animales, fauna, qué tal? Sí, así mismo hubieron lugares donde lastimosamente afectó el fuego a predios de corrales que teníamos, había de caballo y demás, se pudo salvar algunos, por lo menos lo que son los equinos era por lo que son animalitos más pequeños, animalitos silvestres no se pudieron salvar y pudimos contener una casa también, se evacuó a la familia y también a Dios gracias que se pudo salvar el inmueble en sí. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a lo que es la cantera Santa Isabel porque hay familias alrededor y el fuego está avanzando. ¿Pasó muy cerca del complejo Aguavista? ¿Este incendio se pudo controlar antes de que llegue al predio? Así mismo, por lo visto hicieron un trabajo previo con lo que ya aconteció hace años atrás, hicieron una línea de defensa que eso ayudó a contener el fuego, si bien afectó ya sería el tejido nomás perimetral, no así dentro, entonces eso ayudó con la defensa que prepararon. Se complica también un poco para ingresar a los sectores, a los focos, porque es zona muy boscosa, los camiones no pueden llegar hasta los sectores, ¿cómo hacen para atacar el fuego en esos sectores donde no se puede ingresar? Bueno, y acá es a puro pulmón con personales, tenemos que avanzar caminando con herramientas y mochilas de agua, principalmente para poder controlar los distintos focos. Tuvimos inconveniente con un camión que se quedó atascado, pero mediante ayuda de los funcionarios de Aguavista nos pudieron ayudar para sacar el móvil ahora mismo y ahora nos vamos a dirigir, como les dije, a los siguientes focos. Lo dejamos seguir trabajando y bueno, vamos a estar también acompañando este trabajo que están realizando muchísimas fuerzas. Gracias, gracias, en serio.